Sabes, de la locura, de lo mismo chaco, de la vida Sabes, de este mundo, de este mundo, no me miran, no me miran Sabes, de los sueños, se me quedan perdidos, se me quedan más despadidos Pero el tiempo voy a tener un sueño de tu ruido, no sabes la marcha atrás No estás en camino, no se me quedan perdidos, no me voy a contar Pero el tiempo voy a tener un sueño de tu ruido, no sabes la marcha atrás No estás en camino, no estás en camino, no te voy a contar No estás en camino, no te voy a contar No estás en camino, no te voy a contar